Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yanina Neyne, esto es Noticias Whisky Lucan. Comenzamos. Se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, Región 9, Whisky Lucan, Ocalpan. Traducir los índices de inseguridad es uno de los mayores desafíos que enfrentamos las autoridades de los tres líderes del gobierno. Es por ello que el licenciado Alfredo Elmaso Masa, gobernador constitucional del Estado de México, ha asumido este enorme reto con su más alta prioridad para garantizar a las familias mexiquenses paz y tranquilidad. La seguridad es lo que más exige la ciudadanía. El ser presidente municipal, es ser un empleado del pueblo. Presentamos ante autoridades asistentes nuestras nuevas estrategias en materia de seguridad para seguir beneficiando a la gente con el uso de las nuevas tecnologías. Durante la octogésima segunda sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó la adquisición de los derechos de autor de los manuscritos elaborados por Marcelo Norato Gutiérrez Mesa, promotor y docente de la cultura y lengua ancestral otomía. La aplicación Cinao ya rebasa las 6 mil descargas a pocas semanas de su lanzamiento, con diversos casos de éxito. Y es que Huizquilucan es el primer municipio en Latinoamérica en contar con este innovador sistema para reportar emergencias de bomberos, protección civil o seguridad pública. Si aún no tienes esta aplicación en tu celular, te invitamos a descargarla. Estas han sido las noticias más relevantes de los últimos días. No dejen de seguirnos. Mi nombre es Janina Neine, llevando hasta ustedes lo más sobresaliente de Huizquilucan.